Luego de sus trabajos viajó el equipo de la institución Antonio Nariño para representar a Barranca Bermeja en la fase provincial de los Juegos Intercolegiados. Pues gracias a Dios se pudo tener este triunfo, esto es un trabajo que se proyectó desde el año 2018, el año pasado, gracias a Dios y a la oportunidad que nos dio el ingeniero Juan Pablo Ballesteros con las escuelas de formación deportiva. La institución representará a Barranca Bermeja en la disciplina del fútbol sala. Pues la verdad hemos venido en un proceso muy intenso, desde el año pasado hemos venido con ese gran proceso. Sí, con la ayuda de Dios y los profesores dijeron que, pues determinaron que yo iba a hacer el refuerzo y pues vengo a dar lo mejor de mí, a apoyar al colegio Antonio Nariño. Sí, claro, debemos tener un buen estado físico para llegar hasta allá y hemos trabajado más que toda esa parte y la técnica. Son tres juegos los que disputará el equipo del Puerto Petrolero. Pues yo pienso que todo esto se gana con esfuerzo, con todos los entrenamientos que hemos hecho, el trabajo duro y este es el resultado. Nos hemos enfocado en el trabajo del físico, debido al profesor Ciro, que nos ha reforzado mucho eso, ya que vamos para una zona en la cual la temperatura es muy importante y trabajamos las tácticas de juego y todo para el rival. El colegio se reforzó con algunos jugadores que fueron protagonistas en la fase municipal. Hemos demostrado que estamos hechos para, yo diría que con la ayuda de Dios y es la voluntad de Dios, traernos también el triunfo. Ahora nos llegó un buen refuerzo del colegio del Pierre, Pierre de Fermat, que es el muchacho Sebastián Rojas. La fase provincial se desarrolla desde hoy en el municipio de Sabana de Torres. ¡Gracias!